¡Gracias! ...y dejé el María, pero bueno, hay gente que me conoce desde los 7 años y me sigue diciendo Mariquita. ¿Y de dónde vino Mariquita? Mariquita me lo pusieron mi papá y mi mamá. De María del Carmen salió Mariquita. Entonces era un apodo familiar y el público lo tomó de ahí. Exacto, la escuchaban a mi madre cuando íbamos a hacer Jacinta Pichimahuida que me decía Mariquita y ahí quedó instalado. Pero a vos no te gustaba mucho. No, no me gustaba. Pero ahora, a los 62 años, ya no me preocupes. No, pero para mí era de verdad, era porque... Sí, de verdad, todo. ¿Por qué? Me acuerdo que con Ibera o con Ibera, que se cambió el nombre, ¿sabes? Sí, por un numerólogo. Por un numerólogo. Sí. Yo fui ese numerólogo. ¿Y qué te dijo? No, no me dijo nada del nombre. Así que no me cambió nada. Te dijo un montón de otras cosas. De otras cosas peores. Pero no del nombre. No, no, pero perdón que haya empezado por esta tontería, pero... No, 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 está bien. Todos los de mañana me levantaba pensando en eso. ¿Por qué no se llama más Mariquita? Bueno, recién dije que te ponías nervioso. Te dijeron, no te metas en quilombo. ¿Por qué? Últimamente te estás... Juan me dice, Juancito. Me dice, no te metas en quilombo. Le digo, mirá, yo, como me enseñó papá y mamá, es ir por el camino de la verdad. Y si decir la verdad es meterse en quilombo, lo siento. ¿Y te lo decían puntualmente por el tema de Edgardo Darín? Que no te metas en quilombo. Sí, uno de los tantos. Pero yo estoy acá, mira, porque estoy trabajando con Javier Faroni, que me exige promocionar el espectáculo. Sí, sí. ¿Te está amenazando? Bueno, no, 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 amenaza. Decía la verdad, o qué son las cosas de él. No, todos exigen, y uno también tiene que promocionar su espectáculo. Entonces, el show de la menopausia, mira cómo estoy, la menopausia, cómo viene. Estamos mañana en San Martín, Canin, Caseros, Pilar, Mercedes, y la semana que viene en Rosario. Y anda muy bien, ¿cuánto hace ya que están? Muy bien, y ya hace casi dos años. Casi dos años, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. La gente la pasa, se ríen, se ha cambiado parte del elenco. Primer quilombo. Marta González está en esta silla, señora Tava. ¡Ay, Marta González! 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 ¡Qué momento maravilloso, Martita! Entre otras cosas, dijo, bueno, que había como una relación medio fría con las compañeras, que no había demasiada onda en general, y además puntualizó el hecho de que cuando ella ganó el premio, el estrella de mar en Mar del Plata, las compañeras no la saludaron, no le dieron ni bola, porque todas querían que ganaras vos, y ella sintió como un frío que le corría por la espalda. No festejaron su premio. Mirá, Marina, Martita, quien quiero mucho, está con una dieta proteica. Que la desestabiliza un poco. Entonces, de pronto siente cosas que no son, porque todo lo que dijo no es verdad. La saludamos, la felicitamos, después ella se fue a festejar, pero si eso que le pasó, que sintió, lo hubiera hablado en camarines, lo hubiéramos aclarado, como hacemos todo, lo hablamos en camarines y asunto terminado. Dice que trabajaban un mes en poner la faja de ganadora. No, es mentira, estaba al día siguiente la faja. O sea, les cayó como la mona lo que dijo acá, no les gustó, hablando en serio. No es cierto, no es cierto. Y si ella tenía esa sensación, lo hubiera hablado con nosotras en camarines. ¿Y lo hablaron en camarines al otro día, Mariano? Sí, sí, le dijeron, tirá una bomba para promocionar el espectáculo. Y salió con eso que... No, costó sacárselo, no vino con ese clima. Ahora digo, ¿la esperaron en camarines al otro día para hablar con ella, después de intrusos, para decirle qué dijiste, por qué dijiste esto, no pasó esto? No, porque eso ocurrió en Mar del Plata. No, no, pero digo, cuando vino acá a contarnos el otro día. Ah, no, no, acá no, no. O sea, después no hablaron con ella. No, no, no hablé nada. O sea, siguen sin hablar, le va. No, no, hablamos. Ah, no, no, no. Tenemos relación, pero de ese tema yo no... Igual María la saludás. No lo toqué, sí, la saludo. Porque dicen que no se saludan. Como que uno está en un lado... No, tuvimos una semanita en que yo estaba un poquito enojada. Por lo que había hecho, por eso que había hecho. Ah, ¿cayó para el orden? Sí, no me cayó bien, pero después me lo dijeron. Y no le tomaron, ¿y cómo fue el...? No, después estaba todo normal. Bueno, y ahora convencamos que también se van a dejar de hablar porque la estás tratando a la pobre Marta González de mentirosa. ¿Por qué le decís pobre? Sí, porque ahora no va a estar en un... ¿Por qué mentirosa? No, no, no ocurrió eso. A lo mejor fue una sensación de ella, pero si le hubiera hablado con nosotros, se hubiera terminado ahí. Estaba en la misma terna, ¿no? En el premio. Estaba en la misma terna como actriz. En la misma terna. A ver, lo que dice Marta es que todas querían que ganes vos y ninguna quería que gane ella. Entonces, como ganó ella... No, ninguna quería que no gane ella, no. Reina, perdón. Reina quería. Querían que yo ganara. Está bien, lo que dice... Querían que yo ganara. Todas querían que ganara vos. Sí, querían que ganara. Porque Manuel González Gil me había escrito la obra para mí después del episodio que yo había tenido. Entonces, era como que era algo muy mío, muy personal. Pero yo quiero saber qué pasó cuando llegó ese día Marta, no ese día porque no tenía el teatro, pero al otro día al teatro. Vos no lo hablaste. ¿Vas a saludarte? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y después hicimos la obra y cada uno se fue a su casa. ¿Y ella no te preguntó, che, qué te pasa? No, nada. Igual dijo que no tenía un... Tiene una buena relación correcta, pero que con la que menos se llevara... Fría, distante. Con la fría. Dijo que era fría. ¿Hay algo en su historia que las separó en algún momento? No, en absoluto. Nada. Nada, no tengo nada que decir. ¿Y por qué no hay onda? Para mí es la dieta. Para vos la dieta. La proteica. Imagínate comer todo un día de fruta con este frío. Yo salgo a matar que... Yo recuerdo que en Mar del Plata generalmente iban a comer todas juntas, menos Marta. Sí, si comía... Porque Marta iba con su gente, con sus amigos. Con eso festejó. Pero siempre estaba invitada. Y con ustedes era el grupo. Tenemos un WhatsApp de grupo donde decíamos, vamos a comer a tal lado. Quién viene, quién se anota y reservamos. Pero no tiene el grupo con Marta y sin Marta. No, no, no. Tenemos el grupo general de menopausia, que es menopausia importante y menopausia joda. Así que ahí estamos en todas. ¿Y en cuál está? En todas. Ah, está bien. ¿Salió del grupo alguna vez? No, nunca. No, no es tan grave. No, viste que a veces te enojas y salió del grupo. No, no, no. ¿Hacá ha pasado alguna vez? Que alguna ha salido. Acá salimos todos. Y volvieron. Y volví. Como el administrador. Ese vos, la agregó no. Yo soy el administrador. Se fue. ¿Qué pasó? Bueno, ahora agregó. Es muy valiente María al decirle mentirosa a Marta. Dale. Dale, hijo, mentirosa. Y ese llanero, ese llanero le dijo. Sí, sí, el resfrío. Le dijo, sí. No dije mentirosa. Dije que no era cierto. Que fue una sensación de ella. Está bien. Y que si le hubiera hablado con nosotras... La mala sensación errónea de la pobre Marta González, teniendo en cuenta que el hijo es productor del espectáculo. No, el hijo no. El yerno. El yerno. El yerno, perdón. Lito. 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 ¿Vos querés que lo armó quilombo, Lito? Y fue Lito el que le dijo, mandate una bomba para que la nota dure más. Loco, no se salió. Chico, digamos las cosas como son. No puedo pensar que Lito Brás haga eso. Lito le dijo, Marta, decí algo que sea una bomba para que la nota dure más. Claro. Pero que eso quedaba con la voz. Y bueno, alguien la tenía que ligar. María, ¿y lleva más gente al teatro el día siguiente de un quilombo así? Cuando ustedes van a algún programa y se arma un quilombo entre ustedes, el yerno. No hay quilombo entre nosotros. No, bueno, cuando dicen algo así fuerte. Solo esto, pero no hay quilombo. Que duró apenas una semana. Nada, nada. Ni se habló en ningún otro lugar. Nadie lo levantó de acá. ¿Rebota inmediatamente en las entradas? Digo, ¿al día siguiente notan que va más gente? ¿Hay más expectativa con respecto a eso? No, no, no. Yo no creo que pase por el quilombo. No creo que pase por el quilombo. Bueno, María, te sacamos acá para que estés más tranquila. No, no, no. Estoy tranquila, estoy muy tranquila. ¿Qué te motivó a vos escribir ese tuit de apoyo a Valeria Bertuccelli después de la nota de Valeria Bertuccelli? Porque sentí que se le había caído una careta conmigo en el tema personal. Y después vi que se le cayó más caretas cuando las chicas lo denunciaron. Y la verdad que yo a las chicas les creo. Porque además son de perfil bajo. Sobre todo Erika Rivas, con quien tuve el placer de trabajar y es una divina y muy lejos de ella de meterse en un quilombo. Yo le creo a las chicas. Ahora, yo con Ricardo tengo un tema personal, un conflicto personal. Pero Erika dice en un audio, en radio, dijo un problema personal y laboral. Ahora les tiro la pelota. ¿Ustedes tienen alguna hipótesis? ¿Qué pasa con lo laboral? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué suponen? En ese momento había alguna versión que un poco le da la razón a Rivas en cuanto a que hubo grito, puteada, que en algún momento la hizo cargo de boicotear su propio espectáculo, pero en los peores términos. Darín le dijo que boicoteaba el espectáculo. Sí, esto es lo que trascendió públicamente antes de que lo contara Rivas. Es la versión que nosotros teníamos. ¿Vos tenés alguna, María? Pero vos tenés alguna hipótesis. Yo tengo una hipótesis. Estuve pensando porque a mí me chirreaba esto del problema laboral. Sí. A ver. Yo tuve una experiencia personal donde una actriz me dirigió de una manera muy violenta, que a mí me hizo llorar. Entonces, que yo dije, acá en este mismo programa, vos no estabas, dije, ¿qué pasó? Se comió a Lía Yelín, la directora. Yo pregunto, ¿no pudo pasar que el chico este se comiera un Carlos Gandolfo, un Manuel González Gil, y empezara a dirigir a las chicas a darles indicaciones? Sí. Porque sabemos que Ricardo tiene un director adentro, porque de hecho dirigió rumores que hicimos juntos en el Teatro Astros, que co-dirigió con Carlos Evaristo. Entonces, no puede ser que se haya puesto a dirigir, a corregir, a dar comentarios, de una manera no muy amorosa. ¿Y eso es maltrato para vos? Sí, eso es maltrato. Eso es maltrato. Si no es de una manera amorosa, de compañerismo y cordial. Porque vos trajiste recién el tema de las directoras, que hay muchas, y los directores, que de verdad que se ve maltrato. Yo conozco directores que dicen, si yo en el quinto ensayo no los insulto, no me siento contento. Y te lo dicen, mi doctor es importante, como si fuera una cosa tradicional. Sí, pero yo te hablo de una actriz, ¿eh? De una actriz que... ¿Qué me empezó a dirigir? Soledad Silveira. Claro. Soledad Silveira. Soledad. En humores que matan de la comedia de Gurria. Pero acá Norma Leandro, que es la directora, dijo que no pasó esto. Norma Leandro salió a defender a Darín como directora del espectáculo. Bueno, pero digo la directora puntualmente. Pero con Bertuccelli se debe defenderlo. Sí. No con Erika Rivas. Con todo. No, habló en general. Habló antes de Rivas, pero con todo. Pero no está mal lo que dice. Claro, porque Norma está bien, no iba a todos. O tal vez Ricardo se tomó esa atribución y dijo, hago las veces de director, y tal vez subió el tono de vos, le marcó algo de una manera. No está mal eso, ¿eh? Tal vez... Que no le gustó. Que no le gustó. O que las chicas preferían que viniera de la directora y no de él, o del asistente de dirección. Bertuccelli lo dijo, pero de Massa. Viste que no lo puntualizó en Ricardo, esto de las marcaciones que ella no aceptaba, y esto de sentir que la línea artística del espectáculo se estaba, entre comillas, degenerando. Dijo, bueno, había alguien, que ella no mencionó, que después supimos que era Massa. José Luis Massa. Que daba la asistente de dirección de Norma Leandro. Claro. Que es íntimo amigo de Ricardo. Sí, sí. A mí era igual. Está puesto ahí por él. Bueno. Sí, claro. Yo me recuerdo, por ahí lo contaste, estamos grandes. ¿Qué te pillaste con Dani? Porque me dio la espalda en la hermandad, en los años vividos, lo que nos hemos divertido, en rumores, era un excelente compañero, era un cago de risa. Mi chanta favorita, hicieron ustedes. Mi chanta favorito, novelas de migré, siempre la hemos pasado muy bien. Yo como compañero no tengo nada que decir. ¿Y dónde te dio vuelta? Me dio vuelta la cara con respecto a la relación que nosotros tuvimos de chicos toda la vida, que se quedaba a dormir en mi casa a la siesta, que yo lo iba a buscar para ir a grabar con el auto, salíamos de noche, éramos hermanos. ¿Dónde se rompe? Hermano. ¿En qué momento puntual sentís que se rompe? La última llamada que yo tuve fue lo de Malena. Después nunca más me llamó. ¿Nunca más? No, nunca más. Pero pasó algo, hubo un cortocircuito, o se agrandó, o le empezó a ir bien, digo, ¿qué pasó de esa hermandad? Yo en ese momento dije que había un Darín antes de Susana Jiménez y un Darín después de Susana Jiménez. Entonces a lo mejor no le doy el target para estar al lado de él, no soy una persona cool. ¿Y nunca le volvió? No soy una persona de poder. A ver, ¿sí? ¿Puedo decir que se la creyó? A mí me da la sensación, chapó con toda la carrera internacional que ha hecho, lo felicito, pero me parece que está subido un poco más al caballo de lo que debiera. Y que toda la defiende. Tengo como esa sensación, no quiere decir que yo tenga la verdad, ¿eh? Porque después tengo que empezar a bloquear en las redes a un par de imbéciles que me maldicen, dicen cosas de mi hija, feísimas. Me putean. Más que nada Juan decía eso, no te metas en que no, porque no le gusta leer. Y después te lo dijiste acá eso, María. Vos lo contaste acá una vez, que nosotros nos quedamos helados, que él no te llamó más a partir de ahí. Nunca más. Porque, a ver, él podía no saber que vos estabas dolida o mal, porque... No, además sale siempre con un discurso que también lo utilizó con Valeria. Sí, que no... Que es, amo a sus hijos, dijo conmigo, amo a sus padres, amo a su familia. Y con Valeria lo escucho decir, amo a Valeria, hablo, amo a su marido, y amo a sus hijos, amo a esa familia. No le crees eso. No me animé a llamar. Le creímos discurso, que en tu caso sea verdad. Y no me animé a llamar. No me animé a llamar, también lo dijo por vos. Lo dijo por vos en alguna vez, ¿de acuerdo? Sí. No sé, eso me pasó. Y cuando hablaron por el tema... Si tenés limpio el que te gedi, llamás por teléfono. Pero y la misma pregunta para vos, María. Si te importa la persona, llamás por teléfono. Y vos por qué no lo llamás, digo, son hermanos. Sentís que se empieza a ir, que se empieza a agrandar. Porque no tengo su teléfono. Pero ahora, yo digo en el momento ese. No, ya no, ya... Ya no es más mi amigo, mi hermano. Por eso, no digo ahora, en ese momento en que sentís que tu amigo, tu hermano de toda la vida, se empieza a agrandar, empieza a vivir diferente. No es, che, loco, ¿qué te está pasando? Digo, en ese momento. Después de lo que yo dije acá, sentí que él tenía que llamarme. Y cuando fue lo de Malena, ¿cómo fue la charla? Él estaba en España. ¿Cómo fue la charla? Habló primero... Florencia. Massa. Ah, Massa, mirá. Preguntando cómo estaba la situación. Y en una segunda oportunidad, creo que llamó él y me dijo... Me ofreció dinero, que si necesitaba dinero, le dije que estaba todo bien, que le agradecía. Y después nunca más. ¿Para entonces ya estaba rota la relación? ¿Ya venían de una distancia o ese fue el punto de inflexión? No, veníamos no viéndonos, digamos. Ok, ok. Pero llamó para lo de Malena y después nunca más llamó para preguntar si necesitaba algo, si Malena estaba bien, si se había recuperado. Pero María, ¿no sentiste que a partir de ese llamado, en una situación tan terrible como la que atravesaste vos, podía llegar a haber una reconciliación? Es que no hubo pelea. Bueno, o un acercamiento, mejor dicho. Exacto. ¿Pero no sentiste que a partir de ese llamado vos podrías haberte juntado con Ricardo a tomar un café y haber aclarado la situación? Pero estaba en España. O sea, cuando viniera de España, lo ideal hubiera sido que me llamara y primero que nada, que me preguntara por Malena. Te dolió eso. Después todo lo demás. Te dolió eso. Que fue un llamado inicial y un seguimiento de una situación de salud límite de la hija de tu hermana. Exacto. De tu hermana, entre comillas. María, ¿qué pasó para que en un mes alguien con una imagen impoluta, esto que vos decís, un actor internacional reconocido, un referente para una generación? Yo creo que las chicas tendrían que hablar y fundamentar qué es lo que pasó. Sí, por eso, porque uno le llama... Pero sobre lo laboral, más que nada. Pero para vos es maltratador de Ricardo. Yo la pasé bárbaro como compañera, no puedo decir eso. Por eso, lo tengo personal y tal que lo claro. Pero pasaron muchos años de rumores. Pasó mucho tiempo. Yo estaba embarazada de Julián, año 89. Pero está bien lo que vos decís. Tal vez en ese rol de autoproclamarse director, porque en el día a día hay que hacer arreglos en una obra, tal vez haya tomado ese rol y haya hecho alguna voz alta, decir algo que vos hemos estado... No está mal lo que decís. No, porque yo creo que el quilombo empieza en el escenario. Claro, está bien. Y después se traslada a Camarines, que ahí se convierte en un problema personal. Primero es un problema laboral y después pasa a ser un problema personal. Pero esta es mi oportunidad. ¿Es muy loca? No, 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 no te la tomo y está mal lo que decís. Con Bertuchelli eran amigos, dijo. Hermanos. Hermanos, dijo. Dijeron los dos, ¿verdad? Sí. Entonces era un tema personal primero que se llevaron al teatro. Lo que pasa es que acordate que ese tema lo disfrazaron con un falso, yo digo falso, de amante. En enamoramiento. Porque todo lo ignoran, todo lo desmienten, por eso digo falso. Ok. Ahora, ¿qué pasó con el 30% del porcentaje? Bueno, el número del 30, desde el teatro te lo desmienten, te dicen, era un número que sí superaba al de Bertuchelli, pero no era el 30, pero más allá de eso, lo que dijo Patalano es, Ricardo ofreció ceder sus puntos cuando Valeria pidió una mejora, y por otro lado hay una realidad que es que no queda claro que una diferencia de Calle sea una discriminación de género. Está en la producción, cobra como productor, creo, y como actor. Y pero es una mega estrella internacional versus una actriz de renombre de primera Son dos personajes, vos sabés que el teatro sabemos todo, uno paga impuesto, es mucho dinero, mucho dinero. Nueve puntos de ella también es mucha plata. Es mucha plata. Un protagonista cobra a 10, vos lo sabés, María. Es mi hermana, la quiero a toda su familia, no le des el 6, hermano. Igual, perdón, María, es el arreglo también. Hermano, no le des el 6. Pero es el arreglo que ella tiene con la producción. En el verano, en el verano, Marta González, Ernestina Pais y yo, seríamos de nuestro porcentaje proporcional para una actriz para que no se fuera del espectáculo y se quedara. Y no creas que yo tengo un gran porcentaje. O sea, es lo que yo haría, lo que haría María Valenzuela. Gano yo, ganamos todos. Pero Patagano dijo que él lo ofreció, lo ofreció. Pero no puede alcanzar con un 6%, hermana. Pero lo aceptó. Aceptó porque aceptó. Y después a lo mejor tuvo... Y un 6% en novedad de personajes es mucho dinero también. Pero el equipo le está diciendo, si es tu hermana, no está diciendo es una actriz más. Claro. Pero eso no es de estrato. Eso no es de estrato. Eso puede ser solidaridad, no solidaridad, pero no es de estrato. Es lo que arregló una, lo que arregló el otro. Él puede ser más o menos generoso. Me parece poco generoso. Puede ser. Ahora, ¿te molestó que después de tu tuit que saliste a apoyar a las chicas, hubo una catarata de tuit de actrices muy importantes apoyándolo a Ricardo? Sí, ¿cómo lo viviste eso? Y bueno, están los que apoyan a las chicas y están los que apoyan a Darín. Bueno, las chicas lo conocerán de una manera. Yo lo conozco desde que tengo 12 años. Pero vos lo conocés generoso, o sea, no peleándote arriba del escenario. Digo, tal vez tu tuit es más por problemas personales. No. Digo, no tanto por lo que denuncian las chicas. ¿A vos no te tocó, pero lo viste en otras situaciones peleándose? No, no. ¿De rumores se peleó con Gerardo Romano, según contó acá Gerardo Romano? Bueno, de rumores se fue porque se peleó con Darín, Gerardo. Y se fue. Claro, claro, claro. Se peleó y se fue, de un día para el otro. Y en Sugar, con Carlin. En Sugar, con Carlin, sí. No, con Carlin le colgaban. No, con Carlin es una obra eterna. Le colgaban pasacalles. De toda la vida. No me acuerdo. Era un recano de chicanas. Le colgaban pasacalles, perciabales, le colgaban carlitos, dios. Era otra cosa. Carlin me decía, anda a llamar a tu amigo. El traidor, el traidor. Y le diga. Es claro. Llamalo vos a tu amigo, el traidor. Por eso digo, digo, ahí había... No, ahí había... ¿Y qué más crees que cumplen acá las mujeres de Darín? Porque vos dijiste, hay un Darín antes de Susana y otro después de Susana. Yo te sumo a Florencia, que es su esposa, su defensora, su cruzada. ¿Crees que tienen alguna incidencia en esto de la amistad con mujeres, por ejemplo? Caso Bertuccelli. ¿Celos de vos? No sé, porque me llama la atención. Yo, si mi marido, mi pareja tiene una amiga, trato de fomentar esa relación y de... Totalmente. ...de mediar si hay un desencuentro. ¿Ha pasado, por ejemplo, con Florencia? Yo no tengo mucha relación con Florencia, salvo de encontrarnos en algún lado y saludarnos o en un restaurante. ¿Se encuentran y se saludan ahora, hoy por hoy, después de todo esto? No, no me lo encontré nunca más. Me lo encontré una vez en un restaurante, que yo había terminado el teatro, fui a comer él también, y ahí nos saludamos, yo muy fría. ¿Hace cuánto? Ay, yo para la fecha soy tan mala. Un año, dos años, tres años. Pero hará más de seis años. Ah, mucho tiempo. Esperá, te doy una pregunta. ¿Sos rencorosa, Valenzuela? ¿Vos sos tremenda? No, tengo memoria. Te llamó, te encontró en el restaurante. No, no me llamó. Bueno, digo. Perdón, a ver, no me llegó la última Radio Holandia. ¿Tuviste algo con Ricardo? ¡Nada! Ah, bueno, no, pero... ¡Nada! No, pero... El tema de los celos, y hay un dato que yo desconozco. Debo confesar que no fue ingenua mi pregunta. Me leíste bien. Sí. Y en el teatro decían que pasó algo y quedaste algo. Soy el único que tengo el decodificador tuyo. Si yo cuando venía acá no quería hablar cuando estaba Tartúfalo... Sí, Tartuclava. Tartuclava. Bueno, nunca me sale el apellido. Yo no lo hago a propósito. ¿Por qué no querían? Porque en AM dijo que yo me había quedado caliente con Ricardo e hizo un gesto con sus dedos muy feo. Cosa que a mí me cayó. Lo que dijeron de Bertuchelli de arriba. Lo que dijeron de Bertuchelli de enamorado, le dijeron un poco más. O sea, que todas las mujeres... ¿Quién enamorado de quién? Ella de él, de manera irresistible en la versión. ¿Por qué dijeron eso? Lo niega. Ella dijo que la pasó muy mal. Ella niega todas las situaciones. Pero ella dice que la pasó muy mal. Él también lo niega. Pero vos cuando pones a Susana, vos tuviste vínculo después con Susana, fuiste a su programa, con Susana siempre todo bien. Sí, todo bien. ¿Es un Darín antes de hablar por Susana o porque él tal vez se compró ser el novio de Susana y él cambió? Por el entorno, me parece. Me parece por el entorno. No, Susana no era un entorno de Darín, no era el entorno de Darín. No es... Yo no creo que Ricardo sea el pibe de barrio que era antes. Claro, no es. Este... Me cuesta creerle. Cierta humildad. Me cuesta creerle. Pero porque me vi afectada en lo personal, ¿no? En lo personal. Igual sale a pasear el perro, te digo, lo encontramos por acá, en Shogging, en Shogging. La notas. Te juro, ¿eh? Sí, 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 sí. De verdad que camina por ahí. Y si hoy te llama, no te llamó en aquel entonces, te llama hoy. No, María, ¿sabés qué? Vamos a tomar un café. ¿Sabés qué? Creo que no me llama. No. Le da miedo. ¿Qué pasa? Ay, sí. Porque mi papá me enseñó a boxear. No, no. No, pero no por la agresión. Le da como cosa del rechazo. Que llame, que llame. Pero igual no lo va a atender porque le va a entrar un número desconocido. No tienen teléfono. Bueno, un mensajito. Soy Ricardo. ¿Vos atendés un número desconocido? No. No lo va a atender. Soy Ricardo, soy Ricardo. Se lo pasamos. Mandame un WhatsApp y decime, soy fulano de tal, te voy a llamar, atendeme. Ahí está, Ricardo, mandale. Bueno, che, antes que nada, volví a sacar el... Papelito. Ahí está, volví a sacar el... Sí, está calentito. Está calentito. Como menopausia. Está calentito. ¿Dónde? De la menopausia. Mañana en San Martín. El viernes en Canin, sábado caseros, domingo pilar y lunes feriado Mercedes. Y la otra semana, Rosario. Muy bien. Che, un aplauso. ¡Bravo, Riquiá! Gracias. Gracias. La tenemos que traer más seguido. Sí. Y si no, podemos ir a Rosario cuando esté y grabamos el monumento. Perdón, ya tenemos grabado el monumento.